Y hola gente, ¿cómo están? El día de hoy, espero que estén muy pero muy bien, cracks, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, gente. Y bueno, gente, sí, acaba de salir la nueva ruleta mágica de XM8, cracks, y bueno, aquí les traigo algunos trucos para que puedan ganar esta ruleta mágica de la arma evolutiva XM8 con pocos diamantes, gente. Ya saben que esta es una arma evolutiva que, como todos sabemos, todas las armas evolutivas hasta ahora están llegando en puras ruletas mágicas, y si tienes suerte te puede tocar incluso hasta con 9 diamantes, o si no tienes suerte te puede tocar hasta el último giro que te terminas gastando más de 1000 diamantes y Garena te estafa totalmente. Bueno gente, para empezar yo les recomiendo que eliminen estas dos cosas que están aquí, bueno, aquí se las voy a estar mostrando, que eliminen estos dos premios, de hecho pueden eliminar siempre las esquinas, mayormente yo les recomiendo las esquinas, o las esquinas, por ejemplo, de arriba y de abajo, o juntas. La esquina, por ejemplo, la comida de mascota y esa caja de XM8, o puede ser esa caja de las famas que ven ahí, y la caja del XM8 que está ahí. Por ejemplo, prácticamente les recomiendo que eliminen de esquina a esquina, siempre cuando la hacen ahí les puede tocar a 9 diamantes, ya que a mí cuando yo hice este truco con la AK me tocó a 9 diamantes, la AK-47, eliminé las dos esquinas de la parte de abajo, pero después en las próximas armas evolutivas ya no me tocó la misma suerte, ya que para sacarle MP40 tuve que gastar más de 1000 diamantes, casi el último giro me tocó, y bueno, para las otras armas no pude ni girarle porque me iba a salir al último y todo, así que si no te toca a veces te gastas mucho cracks, y bueno, yo les recomiendo que eliminen eso, y también un truco que les doy que no se vayan a olvidar, gente, este truco es que si ustedes le dan ahorita, por ejemplo, tienen 100 diamantes, 200 diamantes, no vayan a recargar antes de gastar esos diamantes que tengan, si tienen 100 diamantes y quieren gastar en esa ruleta, gástenlo todo y después recargan, porque Garena siempre le hace esto, a los que recargan no les da los premios al toque rápido, nada, los estafa, así que si tienen diamantes primero gástenlo, no lo usen primero, digo, claro, si tienen diamantes primero úsenlos aquí, si quieren gastarlo no recarguen porque si no prácticamente toda su recarga se va a juntar, y les puede tocar al último de la skin, así que primero gástenlo, y de ahí pueden recargar si quieren, y también otro truco que les traigo cracks, que este es un truco muy importante, es que si no les toca el skin no se desesperen porque cabe la posibilidad de que venga a fin de, cuando ya está ruleta terminando, al final de la ruleta puede que venga con descuento con el 50%, ya que siempre suele llegar con 50% de descuento, entonces ahí si te ahorras muchísimo, muchísimo, un giro de 500 aquí te valdría 250, así que no te vayas a gastar nada, es más, yo te recomiendo que ni ahora te gastes tus diamantes, ya que si te toca el tercer, al cuarto giro te vas a ahorrar la mitad de lo que te gastarías ahora, así que ni te lo gastes, yo te recomiendo siempre esto, y bueno, aparte de eso también te voy a estar dejando aquí al final del video unos patrones de otras armas evolutivas, de otras ruletas mágicas para que el giro también, guiándote de esa parte de lo que se elimina y todo eso, así que ya saben gente, así que ya saben cracks, espero que les haya gustado mucho el video, ya saben que me ayudarían muchísimo, muchísimo, en serio, me ayudarían muchísimo si se suscriben al canal y activen la campanita cracks, ya saben que se los agradecería muchísimo, en serio, también agradezco a todos los que se suscriben cracks, recuerden que estamos ya a casi nada de llegar a los 6700, ahora hasta el momento estamos con 6660 cracks, así que estamos realmente muy pocos, muy pocos de llegar a los 6700 y después a los 7000 en serio, por eso estoy muy agradecido con todos los que se suscriben cracks, así que ya sabes, me ayudarían muchísimo si te suscribes al canal, así que ya saben gente, esto fue todo por el video de hoy, espero que les toque la ruleta mágica con los menos diamantes posibles cracks, y bueno, ahora sí nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós gente, chau chau. Chau chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!